Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. San Lucas nos dice que los discípulos estaban llenos de alegría después de que el Señor se alejara de ellos definitivamente. Un momento, alguien aquí se equivocó de guión. Si ese trozo de escritura se hubiera perdido, muy probablemente tú y yo lo hubiéramos completado así. Después que Jesús los dejó, ellos se quedaron amargamente llorando. Pero no, el Evangelio está ahí. Se llenaron de alegría. ¿Por qué? Señor, esto comienza a darme comezón. Tienen la certeza de que ahora estás presente de una manera más fuerte. Te habían perdido en varias ocasiones. Y sin embargo, en este momento, saben que ya nunca les volverá a pasar. Atento, de la mano de Benedicto XVI, explicaremos por qué sienten más fuerte la presencia de Jesús que nunca. Quizá la primera explicación no te convence tanto. Al menos espero que al final de la meditación no te quede ninguna duda de que Dios está muy presente en tu vida. Primer argumento. A Jesús le oculta una nube. Ojo, estamos en el universo de la Sagrada Escritura. Ellos están bajo la nube de Dios. ¿Y te acuerdas quién estuvo antes bajo esa nube? Por ejemplo, los tres apóstoles, los consentidos, el día de la transfiguración. ¿Recuerdas esa escena? Para ellos fue espectacular. Estaban como borrachos. Estaban muy contentos, muy felices. Después, una nube está presente cubriendo a la Virgen María en el momento en el que concibe a Jesús. El momento más feliz de nuestra madre. La tienda sagrada del Arca de la Alianza también iba cubierta por una nube. Son señales claras y además sentidas de la presencia fuerte de Dios con su pueblo. Si Dios te cubre así, la única consecuencia posible es una alegría desbordante. Ok, quizá este primer argumento, pues, no te termina de convencer o no lo terminas de ver suficientemente cercano. Pues, ahí viene la segunda. Y ojo, que esto nos afecta más directamente. Parte de una experiencia que tuvieron los discípulos. ¿Te acuerdas aquella ocasión en la que Jesús multiplica los panes? ¿Qué hace después? Ordena a los discípulos que suban a la barca y crucen hacia Bethsaida. Él se quedaría a despedir a la gente. Al acabar, se retira al monte para orar. ¿Qué pasa mientras con los discípulos? Están solos en la barca. Tienen el viento en contra. Y el mar comienza a agitarse en muy mal plan. Ellos piensan, oh, oh, con el Señor tan lejos, estamos en problemas. Error. Jesús está físicamente ausente. Pero como está cerca de Dios Padre, los ve. Y porque los ve, viene hacia ellos caminando sobre el mar. Sube a la barca con ellos y hace posible la travesía hasta su destino. Aquí hay una experiencia fundante para la vida cristiana. Lo fue para los apóstoles y lo es para ti y para mí. Jesús está ahí, junto al Padre. Señor, hemos comenzado este rato diciéndote que nos ves, que nos oyes. Creo eso. Y no solamente creo que me ves y que me oyes cuando rezo, cuando escucho estas meditaciones. Decía San José María que vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas. Señor, dame esa gracia de sentir tu fuerza siempre a mi lado y de saber que soy hijo tuyo, porque estoy así frente a ti. Estoy frente a un Padre amoroso. Y continúa San José María, a cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos, ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo y perdonando. Tercer argumento. Esta vez es Jesús mismo el que nos explica por qué estar cerca del Padre es la manera de estar más cerca de nosotros. Que Jesús esté ahí, a la derecha de Dios Padre, significa que está muy cerquita. Para eso, viajemos en el espacio y en el tiempo, a ese momento en el que la Magdalena llora desconsolada. Se han llevado a su Señor. Después de las palabras de los dos ángeles vestidos de blanco, María se da media vuelta y ve a Jesús. La primera vez que lo ve, no lo reconoce. Entonces, pues tú Señor le llamas por su nombre, María. Y entonces ella se gira nuevamente y esta vez reconoce con alegría a Cristo resucitado. Y te llama con un nombre que, pues para ella sería especialmente dulce, maestro. Tiene la reacción que podríamos tener cualquiera de nosotros, tocarte. Eso querríamos nosotros, asegurarnos, aferrarnos, saber que podemos estar contigo y que no te vamos a perder. Y como te quiere retener, le dices, suéltame, que todavía no he subido al Padre. No es que no quieras estar con ella. Y aquí está la situación que para nosotros tiene que ser familiar. Ella te buscaba. Tenerte delante y poder tocarte. Es como, hasta crees que te va a soltar. Pensaría, es que si te vas con el Padre, no te vuelvo a ver. Pues estaba llorando por ti. Pero tú le dices lo contrario. Que ahora no te puede tocar. Que ahora no te puede retener. Sabes que quiere estar contigo, pero al mismo tiempo, sabes Señor, que ya no es posible. Que la manera de encontrarse contigo ahora es distinta. Ahora para tocarte no es como que haya que subir, que tendríamos que también nosotros elevarnos en una especie de purificación budista. No. De una manera misteriosa, tú, Señor, nos has abierto el acceso a la Santísima Trinidad. No porque nosotros hagamos grandes esfuerzos, sino porque ahora, gracias a ti, somos hijos de Dios. Somos de tu familia. Jesús, ayúdame a comprender que mi vida de relación con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, comienza ya. Dios Padre está a mi lado, perdonando. En nuestra verdadera existencia, ya estamos allá arriba, junto a Él, a la derecha del Padre. Y si queremos, podemos desempolvar esa realidad. Soy hijo de Dios. Y saborearla. Y darme cuenta que mi Dios es un Dios cercano, es un Dios que le interesa todo lo mío. Señor, gracias. Estamos ya en el decenario del Espíritu Santo. Dios Consolador. A ti te pedimos que nos hagas sentir cada día, muchas veces, que somos hijos de Dios. Preciso es que nos aturemos de que Padre, y muy Padre nuestro, es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.